Cumbia Hoy en eco de tambores cuando resuena la cumbia Hoy en eco de tambores cuando resuena la cumbia Alegría que con la bulla, alegría que con la bulla Alegra los corazones Bailen la cumbia, ya va a empezar Bailen la cumbia, ya va a empezar Cumbia Hoy en eco de tambores bailan muchachas bonitas Hoy en eco de tambores bailan muchachas bonitas Alegra los corazones, alegra los corazones Cuando la baila Rosita Bailen la cumbia, ya va a empezar Bailen la cumbia, ya va a empezar Chuca machuca Aben, ya va a empezar Bailen la cumbia, ya va a empezar Aetas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.